A ningún político, a ningún potentado los va a elegir el pueblo y hay que tenerle confianza al pueblo. El pueblo tiene un instinto certero y si van a participar los jueces que están actualmente y han hecho una buena labor, pues no tienen nada que temer, al contrario, van a ser buenos candidatos y lo mismo los magistrados y lo mismo los ministros. También, ojalá y se comprenda, de que los que no han actuado con rectitud y que han dejado dominar por la ambición al dinero y han actuado a favor de los grupos de intereses creados de la delincuencia organizada, de la delincuencia de cuello blanco, pues que no se sientan ofendidos si no los eligen, porque el pueblo no es masoquista. El pueblo quiere que se siga limpiando la vida pública, que se siga purificando la vida pública, que logremos vivir en una sociedad mejor, desterrar, esa es la palabra, desterrar la corrupción.